Bienvenidos a Los Habladores Oscuros, un podcast creado por tres amigos hablando de la A la Z, sobre anécdotas paranormales, ocio, videojuegos, mientras descubrimos con nuestros invitados historias sobre drogas, crimen, relatos de ultratumba y todo tipo de relatos fascinantes y inéditos. Recuerden, nuevo capítulo, todos los fines de semana. Bienvenidos una semana pasada a Los Habladores Oscuros, de gente bella, ya tenemos cinco meses que nos están siguiendo en todas nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho porque nos han ayudado bastante, bastante a crecer, más que todo en Twitter. Recuerden que también tenemos la cuenta que es más o menos nueva en Instagram de Los Habladores Oscuros, para que nos sigan ahí también y nos apoyen de la misma manera como la han estado haciendo en Twitter. En esta semana tenemos un invitado muy especial, que es Maximiliano Curcio. Maximiliano Curcio, se preguntarán, aún no los conozcan, y quienes no, se los presento, Maximiliano Curcio. El que es el director de la revista Siete Artes de Argentina, adicional a eso también trabaja, también tiene su propio podcast de la revista, y trabaja con una emisora de España y con otra de Argentina, ¿cierto? No me equivoco, Maximiliano. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo a ti, a todo tu equipo, a la audiencia. Sí, es cierto, me presentas correctamente aquí desde Argentina, bueno, trabajando mucho en lo que es la comunicación, todo lo que tiene que ver con el arte, con la cultura, los proyectos radiales, también mi carrera como escritor. Así que muy contento de poder contarte en esta tarde todos estos proyectos y planes para el futuro inmediato. Muchas gracias, Maximiliano. Maxi, ¿qué te voy a decir a partir de ahora? Sí, por supuesto, Maxi para los amigos. Por ejemplo, en el caso de Maxi, lo trajimos para que puedan conocer un poco sobre el mundo de la revista, del mundo de la... del reportaje como tal, y también para que conozcan sobre cómo van con sus proyectos. Además, como sea, bueno, como no soy, Maxi es bastante rockero, así que vamos a tocar también el tema en este capítulo. La verdad, está muy interesante. Sí, absolutamente. Recuerden que es una charlamena lo que hacemos aquí, queridos escuchantes. Y sin más, esperamos, empecemos. Maxi, ¿de dónde nace la idea de crear la revista Cultura Siete Artes? ¿De dónde nace la idea de la revista? Mira, la revista nace en el año 2018. En el año 2016, me tengo que remontar para contarte la historia de cómo nace la revista dos años antes. Yo fundo, creo, un espacio cultural de enseñanza a distancia, el Espacio Cultural Siete Artes, que fue una idea mía con la intención de propulsar el cada vez más en boga método del e-learning o la educación a distancia, que hoy, en tiempos de la emergencia sanitaria, de la pandemia y de las actividades telemáticas, hemos visto cómo ha crecido exponencialmente. Pero hace cinco años, cuando empezó toda esta historia para mí de vincularme con esta forma de enseñar, yo vengo también de muchos años de la docencia, de dedicarme a la docencia en lo que tiene que ver mayormente con cine, empiezo a descubrir estas nuevas formas de enseñanza no presencial. Así es como nace el Espacio. Y de ese reducto de enseñanza, de cultura, ese reducto de arte, en donde se enseñaban diversas disciplinas, diversas expresiones artísticas, es como allí empieza a germinar la idea de la revista, que el Espacio tenga su propia revista cultural. Bueno, así es como a través de ideas que fueron aportando diferentes docentes, docentes que en ese momento colaboraban conmigo a la par en el espacio, Siete Artes. Es como va surgiendo la impronta y el espíritu de la revista, que, como te digo, se fundó en el año 2018 y hoy, tres años ya después, bueno, ha crecido notablemente. Pero esa fue su, digamos, su intención primigenia. Y después se expandió muchísimo más. Me imagino que se expandió a otras áreas y fuiste llamando más y más gente. ¿Y cómo hiciste, por ejemplo, para, en el caso de, bueno, ya vamos a empezar, vamos a acomodarnos? Llamaste a todos los profesores, a las personas que querías que estuvieran participando en el proyecto. ¿Y qué les dijiste? O sea, dice, bueno, esa es mi idea y vamos a hacerlo de tal y tal manera. Claro. Yo tenía una idea conceptual, tenía en mi cabeza una idea de lo que quería de la revista, porque yo vengo del periodismo cultural y me había desempeñado a lo largo de los últimos 15 años. Yo comencé en el año 2003, este tránsito por el periodismo cultural, así que en el 2018 llevaba ya 15 años colaborando para una infinidad de medios. Y yo sentía las limitaciones que te genera colaborar con medios de los cuales, como aquí decimos en Argentina, vos te pones la camiseta de tal medio y cumplís con esos valores conceptuales y ese abordaje profesional que se hace sobre la materia en cuestión a la hora de comunicar, en mi caso el arte y la cultura, pero no deja de ser una colaboración, no deja de ser una labor adyacente. Y a mí, yo sentía en mi carrera que eran las horas de tomar las riendas de determinadas perspectivas que quería plasmar y visiones y proyecciones. Y sentía, ¿tú me escuchas bien? Sí, sí, claro. Sí, te estamos escuchando. Perfecto. Y sentía la imperiosa necesidad de volcar todo eso en un espacio que sea mío, que sea propio con las responsabilidades que implica la concepción autoral, intelectual y ética, te diría, de un medio bajo tu liderazgo. Entonces lo que hice fue reunir a toda esta gente y en el boca a boca fuimos trayendo otra gente vinculada al ámbito de la cultura que se copó con escribir. Y bueno, la intención era justamente esa, darle a la revista un espíritu, una impronta propia, una estética identificatoria. Tuvimos un artista muy copado de acá de la ciudad de La Plata, de la ciudad donde yo resido, que nos hizo el logo identitario, el isotipo de la revista. Y bueno, así es como va cobrando vuelo, digamos. Yo fui la cabeza del proyecto, pero el proyecto no hubiera podido nacer sin toda la gente que me acompañó y que le puso muchísimo amor y que me instó a que diera ese paso en mi carrera, de lo cual hoy me enorgullezco, tres años después, tener un medio propio te da muchísimas libertades y también muchísimas obligaciones que te obligan a estar a la altura permanentemente y resignificar tu idea y potenciarla. Así que han sido tres años de intensísimo trabajo. Ah, pero bueno, lo bueno es que la revista ha crecido y no, y cuando hablabas de la libertad, yo creo que tal vez esa fue una de las razones para crear la revista desde pronto que cuando uno trabaja con medios, bueno, no lo digo en mi caso, sino en el tuyo, cuando trabajas con tantos medios y que se han metido en diferentes partes, eso de alguna u otra manera te pone limitante sobre qué temas puedes tocar y qué no, porque obviamente ya te los dan o te dicen, no, sobre eso no podemos hablar, sobre esto sí, más o menos es también por el tema de la censura que buscas también hacer como tu espacio aparte. Claro, está muy bien lo que dices. Lo que ocurre es que la revista Siete Artes, el espíritu con el cual nació y con el cual permanece fiel a sus principios, te diría intransigentes e intransferibles, es la autogestión, es la independencia total. Nosotros, por una cuestión ideológica propia, no monetizamos el sitio, no tenemos publicidad, por una cuestión de que salimos desde la emergencia y desde la independencia total, toda contribución literaria para con la revista Siete Artes es ad honorem, es gratuita, no es un medio por el cual ninguno de los que lo hacemos pueda generar una forma de vida dentro del oficio económicamente hablando, aunque sí, por supuesto, nos reditúa desde lo espiritual y desde lo artístico y desde lo intelectual inmensamente. Pero te quiero decir, parte del desafío, retomando tu pregunta, que es muy cierto, justamente es eso, la potestad que te da la independencia en la libertad y autonomía de contenidos que nunca la vas a encontrar en un medio hegemónico. Y es una lucha también, luchar desde la resistencia, desde la resistencia, haciendo periodismo independiente, luchar contra la hegemonía de los medios y la hegemonía de las redes, bueno, es una lucha, te diría, titánica. Pero bueno, de eso se trata también el día a día, de las batallas que te presenta el oficio. Y que tenés que librar, no caben dudas. Además me imagino que, claro, con todas esas personas que se acercan a ti y todo eso, en el enriquecimiento cultural debe ser abrumador en algunos casos, de tener tantas ideas, tantas maneras de pensar diferentes, tantos puntos de vista, tantas historias, todas convergiendo en un solo sitio. La verdad suena muy interesante, es que la revista suena en sí como un proyecto muy interesante justamente por eso. Porque por esa pluralidad cultural que puede generar, uno puede consumir de ella. Sí, justamente esa es la intención de la revista y te diría también su marca, su rasgo de estilo, su marca, ¿cómo puedo decirte? Indivisible a lo que intentamos comunicar, que es el pluralismo, justamente. Ese factor, ese adjetivo, esa virtud que el periodismo independiente o hegemónico a veces suele olvidar que nunca debemos perder de vista porque justamente en la pluralidad de las miradas está la riqueza. Y así es como a partir de ese pluralismo y esa heterogeneidad en la revista podemos tratar de acaparar la mayor cantidad de miradas posibles sobre los eventos artísticos que nos resulta interesante contar porque lo que intentamos posicionarnos también es a través de lo que culturalmente es meritorio comunicar. Yo abogo siempre por el consumo cultural y por tratar de ser una voz y un canal, un facilitador de caminos para llegar a esas expresiones culturales culturales del ámbito que fuere, de la música, del cine, del teatro, de la literatura, de las artes plásticas, que vale la pena mostrar, que vale la pena recomendar, que nos van a enriquecer el espíritu, el alma, que nos van a sacar un poco de la mediocridad cotidiana en la que solemos movernos. Entonces, me parece un refugio muy valioso, muy precioso para todos quienes amamos el arte y la cultura y que, bueno, a la hora de llevarlo a cabo, bueno, implica ciertas dificultades, ¿no?, como cabeza del medio, que son las que te comentaba recién, pero, bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Y, además, ahorita que nombras a, bueno, con todas las personas que colaboras y con toda esa pluralidad cultural que se encuentra, también es reconfortante saber de que hay mucho artista que no tiene la visibilidad que tal vez pueda merecer o esos talentos que están ahí pero que no han tenido la oportunidad de ser mostrados, de ser lanzados al mundo y a las personas de la manera que, de tal manera que pueda su mensaje trascender. Y yo creo que, en cierta parte, me invino yo de que esa también es una de las finalidades de la revista, ¿no?, darle visibilidad a todos los artistas con gran calidad, con gran talento que, de una u otra manera, no han tenido la oportunidad de ser mostrados como debe ser. Absolutamente, absolutamente. Esa intención es también una idea primaria que tiene la revista porque, sin ningún lugar a dudas, hay muchísimo talento por descubrir y lo que quiere la revista desde convertirse en un medio independiente es precisamente, precisamente, ser esa ventana de expresión a través de la cual puede mostrar o puede servir como trampolín o como plataforma a la cantidad y cantidad de artistas independientes, anónimos, autogestionados, que no tienen quizás un lugar estable como para mostrar su arte y que tienen muchísimo talento por mostrar al mundo. ¿Y cómo, por qué se lo vamos a negar? Justamente, la intención de la revista es ser ese foco de resistencia y de disidencia, si hiciera falta, para poner en justa medida y en justo valor las obras de tantísimos artistas, escritores, cineastas, actrices y actores que vale la pena descubrir y que justamente nos van a regalar su arte. Entonces, me parece que con eso está, pero más que más que pagado el maravilloso viaje. No, sí, es que debe ser muy satisfactorio darle justamente esa visibilidad a este tipo de personas que por supuesto se lo merecen. Ya hablamos sobre el proceso de la finalidad de la revista, ya vemos de dónde nació la idea. Ya vimos cuál es el más más de el proceso de la realización de la revista. Ahora te pregunto, ahorita tenemos más, justamente lo tocaste ahorita, que gestionar una revista conlleva muchos problemas con respecto a tal vez logística o en otros apartados. Con respecto a cómo ha sido el lector de la revista, cuál ha sido el punto más difícil de manejarlo, de manejarlo todo. Sí, el punto más difícil de manejarlo todo. Bueno, a mí me gustan las empresas difíciles. Me gustan los desafíos, me gusta sentirme incómodo en el buen sentido de la palabra, me gusta buscar zonas fuera de todo confort para desafiarme a mí mismo y para dar de mí una mejor versión. Ser cabeza de un medio te implica la dificultad justamente de que la pluralidad, otra vez hablando de pluralidad, pero de tareas, ¿no?, que te requiere. Y más allá de las responsabilidades que implica y que asumo con total gusto y placer, te diría que la sustentabilidad de un medio independiente, la sustentabilidad, ¿no?, porque es difícil llegar, es difícil llegar a que te vean, es difícil sortear algunas, algunos obstáculos que te colocan las redes y todas estas logísticas y algoritmos bajo los cuales se mueven. A ver, a la hora de comunicar, hoy en día tenemos que aceptar que formamos parte de un juego bastante cruel en el cual, bueno, sin las redes poco que sos nada, ¿no?, es una gran herramienta, un gran instrumento pero hay que saber utilizarlo y también conocer las limitaciones a la hora de un medio independiente autogestionado que no se vale de publicidad. Te imaginarás que es un esfuerzo titánico por mostrar lo que hacemos, por continuar semana a semana haciéndolo pese a toda dificultad imperante y te diría que la llegada, la llegada, renovar el interés en el público, renovar estrategias de visualización, renovar espacios, renovar secciones, es la permanente búsqueda por generar ese interés, ¿no? Y también, por supuesto, el trabajito de hormiga que implica toda la labor independiente, el boca a boca, ¿no?, en mantenerse en los círculos artísticos de Lander, emergentes que puedan llegar a interesarles nuestro material. Bueno, es un trabajo que exige pero extrema dedicación, por supuesto, con el profesionalismo que lo hago, que lo hacemos todos porque intentamos llevar el mejor producto posible y, bueno, a mí me toca hacerme cargo de la edición de contenidos, de la publicación en redes, de las cuestiones que tienen que ver con prensa, con difusión de estrenos, con cobertura de cualquier evento artístico relevante que se te puede ocurrir, que podamos difundir. Entonces, es estar un poquito en todos los sectores de la cancha, ¿no? Y, bueno, intento hacerlo lo mejor posible. No, y es que también es una tarea titánica, o sea, o sea, primero en nuestro caso, en el caso mío, con el podcast, yo soy el que más o menos lleva la gran mayoría de las cosas y eso que no manejo el calibre y las tantas cosas que me dejas tú, porque trabajas con un equipo mucho más grande y aún así, obviamente, uno lo hace con amor porque le gusta lo que está haciendo, pero si es mucho trabajo y uno tiene que estar aquí, tiene que estar presente en todo lado, estar pendiente de que todo salga bien al mismo tiempo y al mismo tiempo buscar cómo llegar a nuevas personas, buscar cómo mantener los que ya tienes, buscar mantener esa interacción con el público que estás generando, generar comunidad y es verdad lo que dices, ahorita mismo es más importante que cualquier otro medio, son las redes, el problema en mi caso para mí, porque es con ellas que uno se conecta con el resto del mundo y es con la manera que uno tiene mayor visibilidad en realidad. Sí, absolutamente, es muy cierto lo que dices, es un trabajo muy desgastante, es un trabajo muy desgastante, pero lo hacemos con pasión y a ti también te debe pasar con el podcast, lo hacemos con pasión y la verdad que si algo lo haces con pasión en realidad no debería de costarte ni deberías renegar demasiado, la verdad gozamos con lo que hacemos y es también nuestro es nuestro metier, es nuestro oficio, es nuestro medio, es nuestro nuestro campo de expresión, nuestro espacio a conquistar, todo lo que tiene que ver con el arte, con la cultura, así que allí nos movemos libremente y es una actividad muy estimulante que te va retroalimentando en esos desafíos que te propone día a día, bueno, ahí encontrás el punto de retroalimentación para para justamente seguir adelante en el en el camino, más allá de los resultados obtenidos, seguir haciendo seguir haciendo tu propio rumbo. no, aún así es bonito cuando uno ve el proyecto que uno está haciendo con tanto esfuerzo, con tanto esmero, ver que en realidad más que, bueno, el dinero ha de llegar, por ejemplo, en nuestro caso, en el momento oportuno, el momento ha de llegar pero nosotros no lo hacemos por eso, lo hacemos porque nos nace y nos gusta lo que hacemos y es bonito de, me imagino que también te vas a pasar en tu caso a ver cómo el proyecto va creciendo, cómo cada vez más gente va llegando a él, cómo más gente se va interesando cuando empiezan a llegar tal vez los halagos de que tal vez lo estás haciendo muy bien, de que sabes que has por buen camino, que te das cuenta de que realmente lo que haces le gusta a los demás. Sí, absolutamente y además algo importante que te quiero aclarar, si bien la revista surgió, como te dije, con unos grupos de docentes y escritores de Argentina, la revista se expandió pero tremendamente porque empezamos a tejer lazos con distintos países hermanos latinoamericanos y empezamos a recibir colaboraciones y hoy en día te digo, empezó siendo una revista argentina federal con escritores del interior del país y hoy en día te diría que es una revista más latinoamericana que argentina porque nos colaboran decenas de escritores de todos puntos de Latinoamérica, también desde España, así que, bueno, expandir las fronteras digitales hoy en día en este mundo tan globalizado es casi te diría una condición sine qua non, pero un poco se me ha escapado de las manos el proyecto en el buen sentido, ¿no? que ha crecido tanto que se ha disparado a otros lugares y nos leen en países que yo me parece insólito pero lo recibo con muchísima alegría. Sí, claro, y además justamente ver ese crecimiento y como dices ya es una revista a nivel latinoamericano y ver todas esas colaboraciones debe ser un proceso fascinante. Ahorita, Juan José, por favor, que está aquí se habla desde hace rato que no lo he presentado, José, es otro miembro que va a hablar a los oscuros que está aquí con nosotros que tal vez me llegó un poquito la hoja al inicio y no lo presenté pero está aquí con nosotros esta noche en la mesa. José, continúa, por favor. que se le estaba tan emocionado que se le olvidó presentar al equipo de él pero bueno, no pasa nada. Todos cometemos errores en algún momento. Max, yo te quería preguntar ahora que estabas mencionando lo de cómo fue creciendo la revista que pasó de ser una revista como Argentina a que sea Latinoamérica y todo este. También mencionas que la revista es como un proyecto que nació sin ánimo de lucro que no produce. ¿Cómo fue el... ¿Cómo fueron los procesos para ir? Por ejemplo, lograron los que tienen ahora de ese programa radial, un segmento radial en Argentina y en España. ¿Cómo fue el proceso para lograr eso? ¿Cómo te va, Juan José? Bueno, muchas gracias. Te saludo a ti también. mirá, en realidad, un rasgo importante de la revista también que buscamos propulsar en los últimos meses o en el último año y medio para ser más asertivo son las alianzas. Yo me di cuenta indefectiblemente y hablando con compañeros y compañeras de la revista que las alianzas con otros medios independientes nos iban a hacer de mucho provecho y nos iban a dar visibilidad porque al compartir contenidos y al atraer la audiencia de ese otro medio que compartís y al compartir tu audiencia con otro medio yo entendí justamente que en esas relaciones en esas interacciones en esas alianzas estratégicas justamente podía llegar a sortear esta dificultad que te digo de cómo renovar el público y cómo crecer. Entonces empezamos a hacer alianzas y en lo personal en lo que a mí respecta yo colaboro ya hace algunos años con una radio de aquí de Buenos Aires y con una radio de España y con una radio teniendo un podcast una columna semanal en estos sendos programas que te comento una columna cultural. Entonces lo que hice mediante el aval de ellos por supuesto y el consenso acerca de esta intención es redireccionar en nuestro canal de YouTube esas columnas de podcast que ahora forman parte del proyecto que es el Canal 7 Artes entonces en el Canal 7 Artes tenemos alianza con un programa cultural de aquí de Buenos Aires que se llama La Cultura del Payaso que es un programa que quiero muchísimo que conduce mi amigo y colega Carlos Avalle y bueno que también es colaborador de la revista entonces ya ves cómo empiezan a tejer esas alianzas por el otro lado la colaboración con un programa que también aprecio mucho de España que se llama Letras Encadenadas y mi colaboración con mi columna semanal cultural allí y la posibilidad que Letras Encadenadas nos dio de colocar en nuestra plataforma la columna de mi autoría entonces así es como empezamos a visibilizar contenidos que tienen que ver con el formato radial que a mí en lo personal me atrae mucho porque la radio también es un medio en donde me muevo hace un tiempo y me siento muy a gusto haciéndolo y me gusta explorar y me gusta aprender cada día entonces bueno de esa manera es como fuimos integrando los contenidos vale claro entonces se toma que lo mejor para el crecimiento es buscar como las oportunidades de intercambio entre distintas plataformas como yo te doy esto tú me das esto y los dos nos ayudamos a crecer cosas así por el estilo y así es como tu revista llega a donde está en este momento ¿no? bueno yo creo que puede ser puede ser una posibilidad puede ser una posibilidad interesante porque también en los cruces además por supuesto que tiene que haber una empatía tiene que haber una empatía con el medio con el cual vos cruces contenido porque no se trata de copiar y pegar se trata justamente de imbricar ideas nexos miradas conjuntas sobre el arte en general o un hecho artístico en particular entonces eso es lo que me parece interesante porque sintetizas el material sintetizas el material y lo resignificas porque puede ser una columna escrita que tome vuelo y se convierte en un en un formato de concepto de podcast en donde vos analizas un libro una película una serie lo que fuera o viceversa o un espacio radial transformarse de alguna manera y encontrar su vericueto para llegar a la expresión escrita y convertirse en una columna de la revista también me ha pasado hemos creado historietas en la revista diálogos viñetas de historietas que han mutado a un formato de diálogo de historieta radial entonces eso es maravilloso y bueno de esa manera como yo creo que los proyectos pueden pueden nacer y diversificarse otra palabra fundamental para eso y además esa red que se hace es justamente también como estamos hablando y el inicio de justamente esa cultura y además es intercambio de conocimiento y que una otra manera se enriquecen de lado y lado no es como que bueno solo gano yo sino que se gana por parte y parte pero obviamente más que a nivel de publicidad y todo también se gana a nivel de historias se gana a nivel de experiencias experiencias de conocimiento la verdad es que el tema de la el tema justamente de esa experiencia y esa red que han logrado crear es tal vez la parte más interesante una de las partes más interesantes de lo que ha sido el proyecto de la revista 7 artes de cierta manera cierto te agradezco te agradezco sí y una palabra fundamental que dijiste el egoísmo el egoísmo afuera el egoísmo no va en esto si nos ponemos egoístas sonamos justamente y acá he transitado el medio la suficiente cantidad de años como para decirte que es una característica que suele abundar en algunos en algunos reductos y en algunos medios el egoísmo y no conduce a nada nos vuelve mezquinos creo que hay que despojarse de todo egoísmo y compartir y ya ves como te digo que este tipo de experiencias generan otro tipo de actividades que son transformadoras en cuanto a los contenidos ¿no? y enriquecedoras sí claro completamente de acuerdo hablando pues de todo este recorrido que ha tenido la revista todas estas redes que ha formado lo que ha logrado ¿hay alguna anécdota en particular que te destaque como que haya sido significativo que te haya marcado en todo este proceso? sí una muy especial bueno varias no quiero ser desmerecer a ver no quiero desmerecer las enormes satisfacciones que me ha dado la revista por empezar de conocer artistas maravillosos artistas maravillosos que me ha dado la posibilidad el medio de entrevistar y conocer mundos creativos pero apasionantes fulgurantes palpitantes y también la posibilidad de entrevistar a a a a a a a personalidades hacedores de la cultura de de nuestro país de mi país que en lo particular admiro y que me encontró del del lado del costado del entrevistador ¿no? este entonces esos son como los los pequeños sueños realizados pequeños grandes sueños realizados que te cumple la profesión pero si tuviera que elegir una anécdota me me maravilló fuera de toda expectativa y tuvo una repercusión fuera de todo parangón que yo hubiera podido ni siquiera intuir la la mención que nos hizo el artista de rock español e internacional que seguramente conocerán Enrique Búmburi Enrique Búmburi mencionó a nuestra revista y a mí personalmente en las últimas coberturas que le hicimos acerca de sus lanzamientos y eso te puedo asegurar que es que es un premio que me llevaré hasta el último día de vida porque que un artista de semejante trascendencia tenga la humildad y el genuino gesto desinteresado de replicar en sus redes lo que un medio tan chiquitito como nosotros pueda haber llegado a cubrir o analizar acerca de sus discos y sus presentaciones y estamos hablando de un artista de magnitud internacional que no necesita ningún tipo de estrategia publicitaria claramente lo hace porque le gustó y eso fue una caricia al alma que todos en la revista todos estamos super contentos con esa mención algo muy satisfactorio sobre todo en tu caso Cristian me decía que también eres bastante fan del rock y ese tipo de música que un artista de ese género te haya hecho una mención así que eso debe ser como un elogio muy grande un te sentiste realizado en ese momento si que te parece además como fan escucha de bumburi también soy autor de un libro de bumburi escrito he escrito un libro biográfico sobre bumburi no sé si enrique bumburi estará al tanto pero se lo cuento a tu audiencia y si por supuesto que te parece es este es mucho más de lo que hubiera soñado y espero espero que lo que haya podido escribir en su momento haya estado realmente a la altura es lo único que deseo a la altura de su gesto por supuesto es que cuando dijiste bumburi bueno porque tenía el micrófono agado pero fue como que uff claro es que así así hicimos todos uff sí cuando lo dijiste fue como uff dios mío no fue terrible terrible bumburi no necesita presentación de ningún tipo no es como decir no si no lo conocen tal vez suene por tal lado no bumburi es una figura ya en el internacional que por lo menos de los que les gusta el rock y los que están en ese tipo de música les gusta el tipo de música en el caso de nuestro también saben quién es bumburi y saben lo que ha hecho y claro oh por supuesto y si no lo saben deberían sí sí definitivamente definitivamente ahora siguiendo con con el tema de la revista sí de pronto es algo que en tu recorrido de la creación de la revista y ahorita que lo has hecho en algún momento has dicho que me arrepiento de no haber hecho esto o me arrepiento de haber hecho esto por las repercusiones que de pronto pudo tener no no la verdad no tengo ningún arrepentimiento no ninguno estoy estoy totalmente conforme con las decisiones que tomé y con lo que en su momento no hice también no no me arrepiento de nada estoy contento con a dónde llegó la revista no sé hasta hasta cuándo seguirá el proyecto pero mientras tanto siento que es un proyecto que está en una curva permanentemente ascendente es un proyecto pleno de vida veo camino por seguir horizonte por delante no no me arrepiento de nada con respecto a la revista con respecto a mi carrera probablemente sí tenemos este muchas decisiones a veces que tomar y caminos que se bifurcan pero concretamente con la revista no en absoluto en absoluto con la revista no además en parte es bueno por el hecho de que bueno siempre he sido partidario del pensamiento de que pese a que alguna decisión te haya podido costar algo en el momento o te haya generado cierta repercusión tampoco vale la pena arrepentirse de ello porque al final uno comete el error pero le queda la experiencia y el conocimiento del error mismo para poder mejorar también a nivel personal y a nivel en general con las personas que uno lo rodea así que el error también es parte del crecimiento en cierta parte obviamente en todos los aspectos de la vida en quienes emprendemos la carrera cultural quienes emprendemos el camino artístico vivimos permanentemente permeables a la prueba y el error la prueba y el error te diría que es un ejercicio casi diario del artista del ser creativo justamente de eso se trata y precisamente de esa prueba y error y de ese aprendizaje es donde vos luego podés ver los frutos de esa tarea también con el con el peso específico que tiene haber sorteado las piedras que aparecen en el camino porque cuando vos llegas a determinada meta habiéndote superpuesto a determinados obstáculos bueno tiene un poco más de sabor la victoria pero yo creo que sería un poco iluso pensar que podemos llegar a obtener un eficiente resultado si el tránsito fue sencillo me parece que cuanto más dificultoso más satisfactorio va a ser el resultado final y me parece que justamente se trata de eso a veces tenés que perder para luego ganar no y además una victoria con pues con dificultad meritoria en el sentido de que se disfruta más como lo dices porque sientes que después de todo ese esfuerzo y esa dedicación el fruto de de haberla pasado mal a veces es lo que estás cosechando ahora lo bueno que llega después del esfuerzo que uno realiza que eventualmente se da para bien cierto ahorita si dime no no dime dime por favor no luego es más el tema no sé como dicen no se queda solo a nivel cultural de los proyectos del podcast de la revista sino que va a cualquier otro ámbito de la vida con respecto a que bueno todas las metas que uno se proponga cuando uno empieza a ver esas dificultades justamente por eso muchos proyectos se dejan de aparte porque muchas personas no son capaces de de sortear esos obstáculos y de pasarlos y luego decir luego pasar después de ellos y decir lo logré y estoy aquí es gracias a a todas esas experiencias que viví y a todo ese conocimiento que hice y a todos esos malos ratos que tuve y todo eso es parte de la de la experiencia justamente de cualquier proyecto que uno emprenda no absolutamente además hay un factor de riesgo insoslayable y muchos filósofos y teóricos lo han elaborado y lo han pensado y lo han explicado mucho mejor que yo como por ejemplo Henry David Thoreau cuando tuvo ese ese dilema este tan marginal que se aisló de la sociedad y bueno construyó la base de su pensamiento que todos quienes lo hemos leído conocemos y explica esta cuestión del a veces del exagerado esfuerzo para un mediocre resultado pero yo creo que en realidad es es casi te diría algo algo que está incorporado en todo ser creativo que transita por lo menos estos lugares desde la independencia total a veces tenés que hacerte fuerte ante esas incontingencias y dificultades porque forma parte de la coyuntura a veces los resultados tardan muchísimo en llegar a veces ni siquiera llegan a visibilizarse fíjate lo que hablábamos hoy acerca de los artistas quizás anónimos que no tienen la notoriedad que merecen entonces eso yo entiendo que pueda ser muy frustrante y entiendo que pueda desgastar cuando tú apuntas permanentemente consecuentemente insistentemente a determinado proyecto y a veces los resultados son magros bueno puede pasar puede que revalúes tus estrategias puede que sientas que todo esfuerzo ha sido en vano y te eches atrás pero me parece que no debemos nunca bajar la guardia y que es una enseñanza constante de las dificultades con las que nos podemos encontrar en el camino y además llevarlo como seres humanos a cualquier orden de la vida y salir de eso mejor personas salir de la tormenta salir del maelstrom todavía mejores bueno eso la resiliencia sí por supuesto y además claro eso es parte del crecimiento también como persona y como individuo y ahorita hablando acerca de bueno que estamos hablando todo ese tiempo acerca de la cultura acerca de la creación de contenido cultural de la creación de contenido digital y de cómo expanderlo y crearlo te pregunto Maxi ¿cómo te diste cuenta de que de una u otra manera estará tu vocación? o sea ¿cómo te diste cuenta de que uf, we mare no solo me llama la atención sino que me gustaría dedicarme a a ello a crear contenido a a esparcir ideas a ayudar a a otros a que también esparzan ese conocimiento que tienen ¿cómo te dice que todo ese mundo cultural te fascinaba y te gustaba? de muy chico de muy chico siempre fui muy inquieto muy curioso muy sensible a a toda expresión artística te diría que la puerta de entrada de fascinación en mi adolescencia fueron el cine y la música y la literatura también pero sobre todo el cine y la música y a través de los mundos ¿cómo? claro a través de interesarme por el mundo del teatro toda eso cuando eso que yo iba incorporando como influencias que iba a convertirse en parte indivisible de lo que soy te diría que me empezó activa como creador y desde la parte como periodiosa necesidad y creo que lo que te estoy describiendo es de transmitir la ¿cómo Cristian? ¿recuerda más o menos la idea que estaba desarrollando o me acuerdo que estaba no yo había terminado de comentarte acerca de mi de mi gusto por las expresiones culturales y cómo eso se transforma a la hora de comunicarlas hasta ahí llegué bueno mejor entonces seguí mejor para es que cerremos ese tema para poder que quede bien cerremos ese tema y ahí sí estamos hablando estamos hablando justamente de que estamos hablando de la vocación que te había hablado era justamente de que hay que buscar esa vocación para no caer de pronto hacer algo que no le gusta hacer eso es lo que estamos hablando sí sí yo creo volviendo a lo que te decía recién y también relacionándolo con alguno de los tramos anteriores de la charla el llamado de la vocación es inescrutable es un momento clave en tu vida digamos qué querés hacer no este qué querés hacer qué talento tenés para dar al mundo qué te apasiona qué tenés para mostrar y no se limita por supuesto al arte y a la cultura en cualquier área de la expresión humana corporal mental lo que fuere pero me parece que tiene un denominador común que justamente eso no este es tu misión es tu misión en el mundo es tu misión en la vida es hacerte cargo de esas pasiones de esas pulsiones y a mí en ese sentido comunicar a través del arte de la cultura comunicar a través de la escritura comunicar a través de la creación en cualquiera de sus formas es algo en donde me siento me siento en mi hábitat y siento que estoy hablando un lenguaje absolutamente libre y me siento pleno y siento que puedo estar así en el mundo es mi manera de estar y ser en el mundo y creo que creamos justamente para fraguarnos esa existencia ¿no? porque es una mirada también es una forma de concebir la vida quienes hacemos arte y cultura y me pueden entender quienes puedan acompañarme en esta tarea ¿no? es una actividad bastante delirante ¿no? y no a veces no te asegura demasiado no hay demasiada certeza y justamente volvemos otra vez a lo que tiene que ver con lo económico que bueno son variables socioculturales que manejamos en nuestro país ¿no? a lo largo de generaciones y a veces bueno implica toda una serie de dificultades pero nada de cualquier manera lo esencial que quiero decir es que justamente es una manera de estar en el mundo y de comunicar aquello que te está pasando ¿no? de procesarlo de sintetizarlo y de que salga de la forma en que deba salir al mundo si es bajo la forma escrita si trabajas el arte audiovisual si actúas le pondrás el cuerpo si sacas fotografías será una imagen si tocas el piano será una melodía creo que es una forma sensible de comunicar aquello que tenés adentro por decir por mostrar justamente esa búsqueda de la vocación es necesaria hacerla la piedra filosofal la búsqueda de la piedra filosofal definitivamente porque hay gente que llega al final de su vida y no se da cuenta de cuál fue su vocación porque se cerró la idea de buscarla porque dijo bueno esto ya puedo hacer esto estoy bien así vivo bien ya quedémonos acá pero realmente nunca se dieron cuenta cuál era su camino o el camino que tenían que bueno no que tenían que llevar sino que hubiera sido más satisfactorio para ellos haber caminado de pronto no quedarse quedarse quieto jamás mi vida en la cultura ha sido sumamente itinerante soy de de andar a menudo por este por laberintos y recovecos y caminos complejos este pero justamente es esa búsqueda permanente de la superación que en mi caso es mi gran aliada ¿no? y esa búsqueda de superación permanente es la que de la que intento aprender para ser un poco mejor en lo que hago y y creo que en ese sentido valerse de lo ecléctico te da ese plus y y te da esa ese handicap ¿no? esa ventaja este a la hora de moverte por estos por estos terrenos por eso justamente el conformismo afuera es otra palabra que sacamos del vocabulario hablando de de estos que veo que es un rasgo bastante fuerte en tu personalidad que justamente esa resiliencia como lo dices en no rendirse ese buscar mejor y más maneras de hacer las cosas bien